chicos buenos días mire ahora voy a hacer bacalao a la vizcaína estos son los trocitos de bacalao esto hay que echarlo en agua y dejarlo 48 horas o sea dos días luego hay que desmenuzarlo para que no lleve espinas y se queda así ahora para cocinarlo pues aquí tengo cebollita y ajo preparo la ollita he hecho aceite como sabéis yo siempre al cálculo un poquito que cubra solo el fondo de la olla le he hecho la cebollita esta es mucha le voy a echar la mitad un poquito más de la mitad estos son ajos que ahora los voy a apachurrar aquí ven esta es la cebollita ya puesto voy a poner el fuego y el ajo yo lo pachurro con esto para que salga y no se note tanto con dos suficientes para cuántas raciones aquí pueden comer dos personas no más dos dos yo todo lo comparo según come la yeh eso ya depende mucho y también del primero que pongáis porque si el primero es fuerte pues tampoco se puede comer tres personas con eso ahora si es un primero pequeñito pues este el plato fuerte y siempre yo lo pongo con arroz luego ya lo veréis y aquí pongo la sartén para porque lleva las patatitas fritas no sé si le he puesto sal a las patatas porque al bacalao no se le echa sal pero a las patatas sí porque si no están desabridas ahora lo voy a ir cocinando y luego lo ponemos otra vez chicos mirad la cebollita como está ahí el ojito ahora voy a echar bacalao no os he dicho que el bacalao hay que quitarle la piel esta piel y desmenuzarlo como es lógico así es que ahora mismo voy a echar bacalao lo muevo y le echo pimienta bastantita que le de saborcito bastante colorante para que esté amarillito y un poquito de orégano poquito mirad veis ahora le voy a echar la agüita aquí que cubra todo el bacalao que lo cubra eche un vasito que lo voy a echarle un poco más ya lo tapo y lo dejo que se cocine que hierva un poquito y que coja el sabor de la cebollita y de todo vale y aquí voy a echar las patatas a ver a ver le echo una poquita porque está muy suave porque esto lleva patatitas fritas pero cuando ya se cuando ya se cocinado el bacalao entonces después van a tratar ya os digo en la segunda fase esta ya ha terminado de momento ya está grabando chicos mirad esto es con agua pero hay que dejarlo que se embeba este agua y que se quede más sequito vale y 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 a eso les falta todavía chicos mirad como está quedando una chispita más le he hecho las patatas y no os he dicho que se le puede echar guisantes también Paula ya sé que a ti guisantes no te gustan cariño pero esto es opcional que se lo echaba la mamá de tu allí y no sé si al que le guste y al que no, pues no se le echan no pasa nada pero si le voy a echar las patatitas ya que están fritas como ves a cuadraditos entonces un momentito más que se embeba esto esto está cociendo como un cuarto de hora ¿vale? un par de segunditos más que a mí me gusta que que esté bien cocinadito a veces me paso pero bueno está muy bien y ya le voy a echar y ya le voy a echar las patatas ¿vale? ya va voy a moverlo con esto mejor para que no se le deshaga la patata voy a dejarlo un poquitín chicos mira ahora voy a echarle los guisantes como os digo para quien lo quiera con guisantes o sin guisantes voy a echarle los guisantes a ver voy a ver si con eso tiene distancia porque el ayuno quiere mucho solo unos poquitos yo creo que sí que se lo he hecho toda vale la pena era una latita pequeña me parece que está por aquí ¿ves? una latita pequeña y esto queda así como veis hay para tres personas yo creo ahora voy a como dicen en la tele voy a emplatar tengo el arroz aquí que ya lo tenía hecho porque a esto le pega arroz blanco ¿ves? yo creo que un plato bastante bueno se ve bien ¿lo ves bien Jorge? vale ahora os voy a enseñar lo que ha quedado en la de esta para que veáis que para yo creo que para dos personas sí que hay ¿ves? aquí yo creo para ver para uno y para dos y si el ayuno quiere repetir seguro que no hay para otra persona chao chicos bueno pues ya pues nos vemos